México tiene en sus manos la posibilidad de obtener bioproductos y bioenergéticos del maguey, pero no lo ha hecho. Puedes producir todos los biocombustibles, biodiesel, bioturbosina, etanol, butanol, puedes producir bioplásticos, textiles, hules, pinturas, gomas, adhesivos. De acuerdo a investigadores como Arturo Vélez, al país le resultaría más barato y se produciría mucho más. Pero el maguey tiene un sinfín de propiedades y bondades, también para la salud. Te regula tu flora intestinal, te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, no causa diabetes, no pica los dientes, no engorda. Incluso tomar pulque es benéfico para la salud, pero lamentablemente esta bebida ancestral está dejándose de producir. En cambio el tequila y la destilación de agave está a la alza, incluso en nuestro país es el mejor uso que se le da. Es de los menos dañinos a la salud porque se utiliza una sola materia prima, solamente se utiliza el agave, a diferencia de otros licores que utilizan muchas mezclas de semillas y de frutas. Por si fuera poco, el maguey ayuda a absorber 30% más el calcio, produce más insulina que beneficiaría a los diabéticos y se obtendría más celulosa que de los árboles, por lo que no habría necesidad de talar más o de tener que importar este material de otro país. Erika Trujillo, Más Noticias.